A ver, Flox, ¿a dónde quieres pepear a la gente acá en el ChupiStream? ¿A dónde? ¿A dónde quiero pepear? Ese coche de bien corregidorcito, ¿no? Ah, mira, Dafonseca Oficial la está siguiendo. ¡Ese señor no pierde el tiempo! Una smithnuff de manzana verde. Eso ahí es como tomar limonada. Mira, a mí me importa un culo que tú seas. Un barril sin fondo con el alcohol. ¡Uy, qué botella! No, pero está bien, está bien porque... Sí, está bien, está bien lo que estás tomando porque no aguanta mucho trago. Mira, esto es smithnuff de manzana. Oh, ok, un Apple... no me acuerdo cómo se llama, smithnuffise. Yo no sé qué está pasando con Nicole últimamente, que está pero... Está pero sacando... Y yo me acuerdo que Nicole era tranquilita, ¿eh? Nicole era así, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien, eh? Sí, sí, tranquila. Ahora te manda a la mierda. ¡Oye, escúchame, zapo, hijo de puta! Ajá, y ahí estás. Smithnuff, pero el sabor clásico. Todo romper pantalla lo ve usted, señor Carlos. Señor Carlos, señor... Te estoy diciendo señor porque no te quiero llamar Carlitos. Este, Carlos, por favor. ¿Cómo que romper pantalla? Y el término romper pantalla, ¿dónde ha nacido a todo esto? El otro día me senté a reflexionar así y dije, ¿dónde rayos nació romper pantalla? ¿Cómo nació romper pantalla? Yo sé que nació en el server de Rascalant. Yo lo dije, ¿no? Yo lo creé, ¿no? Eso de romper pantalla. ¿Alguien me puede pasar el clip de la primera vez en donde yo dije, o alguien dijo, no estoy seguro, lo de romper pantalla? Está loco, ¿eh? Romper pantalla.